¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Espero que todos estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Como pudieron ver por el título, vamos a hacer bolitas de queso. Así que vamos a preparar todos los ingredientes que vamos a estar utilizando. Aquí voy a estar utilizando un huevo entero, como pueden ver con toda yema y clara. Le estaré colocando un poquitico de sal y vamos a batir el huevo muy bien, que quede todo muy bien mezclado. En otro recipiente estaré colocando migajas de pan o pan gratado, digamos que como mejor lo conocen en su país. No lo voy a estar misurando porque ya luego les mostraré cómo es que voy a estar haciendo la bolita de queso. Ya por último, en otro recipiente estaré colocando harina normal. Esta es harina tipo 00, es harina normal. Y estaré colocando un buen poco, como pueden ver. Y esto es lo que vamos a estar utilizando. Así que ahora vamos a proceder con el queso. Aquí tengo el queso que voy a estar utilizando. Esto es queso mozzarella. Y vean eso, son bolitas de queso. Estas son las que siempre utilizo para hacer las bolitas de queso, ya que vienen directamente en formas de bolitas de queso. Y son sumamente riquísimas, son deliciosas. Así que lo que voy a hacer es que le voy a retirar el agua para luego utilizarla. Aquí la tengo, ya la he retirado el agua. Y también tengo este otro paquetico de queso. Simplemente que lo he abierto anteriormente porque la he comido, porque esto es sumamente delicioso. Créanme, es sumamente riquísimo. Y dije, pues déjame hacer la frita porque la he hecho en varias ocasiones. Creo que unas 5 o 6 veces la he hecho. Y son sumamente deliciosas de este tipo, ya que la mozzarella, pues es bastante complicada a la hora de cocinar. Así que nada más de tanto hablar, la voy a colocar aquí en las otras. La voy a mezclar solita junta, sin agua. Y ya luego procedemos a hacer el procedimiento para cocinar. Vamos a proceder con el procedimiento de hacer las bolitas de queso, ya que el procedimiento es bastante largo y esto lleva bastante tiempo. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar unas cuantas bolitas de queso aquí en la harina. Y luego pues haré el mismo procedimiento con la otra bolita de queso. Yo no la coloco todita junta porque siento pues que no coge muy bien la empanadura. Y qué pasa, cuando la vayas a freír, pues tiene el rischio de que las bolitas de queso pues se abran. Y todo el queso vaya directamente en el aceite y se te vuelva todo un desastre. Así que vamos a hacer este procedimiento una a una. Se los recomiendo en casa que lo haga. Ya que es mucho más fácil a la hora de hacer nuestras bolitas de queso. Entonces vamos a repetir el procedimiento. Ya la pasamos por la harina, la movimos muy bien con nuestras manos. Ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a colocar unas cuantas aquí en el huevo. Una vez que la hayamos colocado aquí en los huevos, yo lo que voy a hacer es que me voy a lavar las manos. Me gusta siempre pues lavarme las manos. Y una vez que me haya lavado las manos, pues la voy a mover muy bien aquí en el huevo. Y la voy a estar moviendo de un lado al otro. Así cogen bastante muy bien el huevo. Ya una vez que hayan cogido el huevo, la vamos a pasar por el pan gratado. La vamos a mover muy bien por el pan gratado. Y una vez que hayan cogido muy bien el pan gratado, la vamos a pasar nuevamente por el huevo. Y una vez que hayan cogido muy bien el huevo, la vamos a pasar ya por último por la harina. Como pueden ver, el procedimiento es bastante largo. Pero este es el procedimiento que tienes que hacerle a todas las bolitas de queso. Y por último, cuando la hayas pasado por la harina, que es el último procedimiento que le vas a hacer, la vamos a colocar aquí en el plato y la vamos a dejar ahí. Vamos a proceder a hacer las otras. Voy a explicar el procedimiento nuevamente para lo que no me ha entendido, ya que el procedimiento es un poquito complicado y eso pues yo lo sé bastante bien. Primero lo que vamos a hacer es que la vamos a pasar por la harina. Una vez que haya pasado por la harina, la vamos a pasar por el huevo. Luego por el pan gratado o migajas de pan, como ustedes mejor lo conozcan. Luego lo pasamos nuevamente por el huevo y luego por último nuevamente por la harina. Ahí pues ya creo que ahí me entendieron. Como pueden ver, estos son los procedimientos que tenemos que hacerlo. Y recuerda que cada procedimiento lo tiene que hacer muy, muy bien. Que cojan la harina, el huevo, el pan gratado. Cada procedimiento lo tiene que mover todo muy bien. La bolita de queso así lo coge pues bastante bien. Y esto es algo que siempre suelo hacer cuando frío cualquier tipo de cosa. Es pasarlo nuevamente por la harina. Ya la bolita de queso está lista, ya fue la última pasada que le dimos que fue por la harina. Como anteriormente le expliqué todo el procedimiento que había que hacerle. Pero yo nuevamente la voy a pasar nuevamente por la harina. Pues esto hace a que la bolita de queso pues no se te abra a la hora de cocinarte. Si alguna pues le falta un poquitico de harina en cualquier lado, pues ahora la va a coger toda muy bien la harina. Así que nada, voy a pasar todas las bolitas de queso aquí en esta harina. Nuevamente le di que el procedimiento es bastante largo. Y una vez que haya cogido la harina muy bien, la vamos a colocar aquí en este plato que tengo. Aquí tenemos la bolita de queso, menos mal ya están listas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. La vamos a llevar al freezer o al congelador como ustedes mejor lo conozcan. No a la nevera, no a la parte de abajo de la nevera, sino al freezer, a lo que es que congelan la carne. Ahí la estaremos llevando por aproximadamente dos horas. Ya han pasado dos horas, así que la bolita de queso está lista para freír. Así que en esta olla estaré colocando bastante aceite de freír. Yo utilizo este que es aceite de maíz. Así que en esta olla estaré colocando bastante aceite de freír. Y vamos a esperar a que se caliente. Vamos a ver si el aceite está bastante caliente y por así proceder a hacer nuestras bolitas de queso. Y como pueden ver está bien bien caliente de 370, casi 400. Así que la temperatura del aceite está más que bien. Así que vamos a proceder a colocar nuestras bolitas de queso. Voy a estar agregando todas las bolitas de queso una a una aquí en el aceite caliente. Como pueden ver se están friendo de una vez porque el aceite está muy caliente. Y no podemos freírla al aceite frío. Porque si la coloco cuando el aceite está frío, pues toda la harina se le va a ir. Y todo va a ser un desastre. No se te va a freír, se te va a botar todo el queso mientras va calentando el aceite. Así que el aceite tiene que estar sumamente caliente. Voy a estar colocando todas las bolitas de queso. La dejamos ahí aproximadamente por un minuto. No pueden estar más de un minuto. Aunque menos de un minuto. Simplemente la vamos a poner en el aceite. La vamos a dorar un poquitico. Y luego pues la sacamos. Como pueden ver esta ya está lista. Así que la voy a retirar del aceite. Si la dejas más tiempo en el aceite, lo que puedes hacer es que el queso pues ya está derretido. Y si la dejas más tiempo, el queso se derrite más. Y bueno, se abren la bolita de queso. Así que la tienen que retirar de una vez. Te dije que esto tiene que durar máximo un minuto. O aunque menos de un minuto. De que la veas de este colorcito, pues la retiran. No tienen que totarse más. Así que la voy a estar retirando. La voy a poner un poquitico de carta. Y luego pues se las muestro. Al menos me sobraron unas cuantas para yo mostrársela. Es que yo saqué esto del aceite. Lo coloqué en la mesa. Y todo el mundo comenzó a comérsela. Ahora tengo yo que estar eligiendo entre la más bonita. La que no se me quemaron obviamente. Para luego pues mostrársela. Porque hubo una que sí se me quemó. Entonces el sol no lo deja ver muy bien. Porque bueno, tengo el sol aquí en la cocina a mil. Entonces nada, se me la han comido todas. Pero bueno, aquí sobraron unas cuantas para yo mostrársela. Así que voy a partir unas de ellas. Para luego ustedes ven cómo han quedado por dentro. Vamos a estar partiendo esta. Que se me quemó un poquito. Y con que si ustedes no la aprecen muy bien. Y vean esto. Qué delicia. Ay Dios mío. Esto es el paraíso engordador. La verdad que sí. Vean cuánto queso. Bueno, es queso mozzarella que tiene por dentro. Le voy a abrir otra para que ustedes pues la vean. Vean esto. Qué delicia. Esto es queso estaremos. ¿Quiere comer mucho queso? Pues hagan esto. Hay una disculpa si el video ha salido bastante largo. La verdad era que yo quería explicárselo todo muy bien a detalle. Y creo que se lo he explicado bastante bien. Si no, dejadme en los comentarios cualquier pregunta que ustedes deseen. Y detrás de cámara esto es bastante largo. Así que nada, la verdad yo espero que este video le haya gustado. Si ha sido dale un buen me gusta. No olviden suscribirse al canal. Dejarme tu opinión en su comentario que es bien importante. Y nos vemos en un siguiente video. Adiós.